Las condiciones climáticas sobre el territorio nacional auguran un excelente invierno para la siembra de primera, indican productores. Los productores, principalmente en las zonas secas, ya tienen lista su parcela para la siembra de primera. Acordate que todavía en las zonas semi-húmedas están todavía con algunas parcelas, extrayendo los últimos granos que tenía y estos no tienen mucha prisa. Históricamente sabemos que estas lluvias no son sanas. Tradicionalmente le llamamos los ocoteros porque son proyecciones naturales que se adelantan y no tenemos que ponerle mucho interés. Pero sí, lo importante es que te da una perspectiva, una relevancia de cómo va a ser el comportamiento del futuro de las lluvias para el cultivo de primera. ¿Qué significan estas lluvias? Que esperamos un buen invierno. Y si esperamos un buen invierno, tenemos que esperarnos conforme a la fecha que ya nosotros tenemos establecida, que es del 15 de mayo en adelante. Tenemos que comenzar ya a echar el granito para que comience a germinar y por lo tanto esperar que tengamos óptimo rendimiento porque las perspectivas y los sueños que tenemos es que va a ser un invierno completamente copioso y muy importante, no solo para los que cultivamos granos básicos, sino que para los otros cultivos perecederos. Esperan que estas bondades agrícolas se trasladen a los productores con un buen precio por los granos. Recuerden que la primera es una etapa corta, pues no es como la postrera, pero sí creemos que podemos andar con 1.5 millones de quintales en el caso del frijol rojo, ¿verdad? Esto significa que no vamos a tener desabastecimiento. Y lo otro importante es que ahorita más o menos el precio anda en 1.800 córdobas porque no hay frijol. Y entonces, pero cuando inició el ciclo de postrera y de apante, anduvo el frijol casi a 1.300, 1.400 córdobas, que ese es el precio para que nuestro productor se estimule y pueda solventar los gastos. ¿Por qué no crea? El gasto en el combustible, en los insumos, porque utilizan nuestro productor para poder esa manzana echarla a andar, están arriba de los 800 córdobas. Y a un precio de 1.200 a 1.300, ¿verdad? Sabiendo que va a obtener 30, 40 quintales por manzana, es totalmente rentable el precio y por ende justifica la inversión. Marcos Medina, Noticias 12.